Bien, como coordinador del foro tenemos muchas expectativas de lo que va a ser hoy. Acabamos de dar la apertura y con una convocatoria muy importante de jóvenes de toda la provincia y creemos que este encuentro nos va a brindar herramientas muy importantes para trabajar en la Agenda 2030, que es el tema central. Vamos a debatir, vamos a analizar y después de eso plantearnos metas de acá al 2030 sobre cuál es la provincia que nosotros queremos, cuál es el futuro que queremos. ¿Cómo ves a los jóvenes respecto al interés en este sentido del desarrollo sustentable? ¿Cuál crees vos, y vos como joven, tu visión es la preocupación de ustedes hoy? Bien, esto es nuevo, por más que ya se vienen trabajando en lo que sean estadísticas y censos, o sea, midiendo el desarrollo sostenible, nosotros estamos haciendo la tarea de instalar esto y porque muchos jóvenes por ahí vienen y consultan qué son los ODS, porque el nombre de Objetivo de Desarrollo Sostenible está resumido ahí, ODS. Entonces vemos que hay mucho interés porque la agenda en sí es amplia, toca temas muy importantes, son 17 objetivos, mega metas, que se detallan en 169 metas y lo vamos a contextualizar en base a las problemáticas, y no solo problemáticas, sino también propuestas que los jóvenes misioneros tenemos para aportar para el desarrollo sostenible. ¿El objetivo es llevar este debate, así como se hace aquí hoy, a otros municipios? Bien, este es el primer encuentro del foro, después vamos a tener encuentros locales y también un encuentro regional que va a incluir a otros países, estoy contando la planificación que tenemos de acá adelante, y la idea es que los jóvenes de acá lleven y comiencen a trabajar con esto en sus municipios, y después de eso ir evaluando, ir evaluando y elaborar el informe que nosotros queremos para entregar al Presidente de la Cámara y al Gobernador sobre qué piensan los jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto, una vez que finalicen como todo el trabajo, hoy de aquí no va a salir ningún documento ni nada, sino hoy de... Hoy van a salir las conclusiones, después el mismo equipo organizador de voluntarios, porque tenemos un equipo de monitores, que son las personas que van a guiar en las comisiones, nos juntaremos a evaluar cada una de las conclusiones a las que se llegaron. Son 17 objetivos, nosotros elegimos 6 y conformamos comisiones para trabajar dentro de eso. Y es importante resaltar que todos los objetivos son transversales, por ahí estamos hablando de educación de calidad, pero hablar de educación de calidad no podemos si no tenemos por ahí chicos que están en buen estado de salud o por ahí si están en la pobreza, entonces todos son transversales, las herramientas que nos va a brindar este foro es para eso, para evaluar y poder diagnosticar los diferentes problemas y también aportar soluciones. Bueno, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que por ahí escuchan hablar de esto, pero tienen todavía cierto temor a involucrarse? Bien, que les esperamos en los próximos encuentros, que estén atentos, tenemos un Facebook que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible de Misiones, ahí pueden encontrar la información de hoy también, y les vamos a avisar cuáles son los próximos encuentros, que investiguen, que interioricen, que no es un tema difícil, es un tema que nos va a permitir a nosotros conocer, a vivir las consecuencias o también los beneficios de estas decisiones que vamos a tomar nosotros los jóvenes hoy en el presente. Pueden sumarse chicos de organizaciones no gubernamentales, chicos de las direcciones de juventud, líderes comunitarios, o sea, la Agenda 2030 es para todos y es de todos. ¿No necesariamente colegios? No necesariamente colegios, pero sí lo que nosotros aportamos desde acá y lo que queremos es que se dé un marco institucional, por eso como coordinación del Objetivo de Desarrollo Sostenible buscamos eso.